Y lo de los gementores de esquí Busca... no se que entre tres de los gementores de esquí Y tiene que ser entre estos árboles Ya te calles puto Pancho, te voy a dar dislike y todo por la voz Que coño Hala que bugazo ¿no? Dos trampas en el aire Tiene que ser por aquí El planchito preferido en el nido de... Si no es aquí Javi donde te he dicho Tiene que ser de al lado Tiene que ser por aquí ¿Te gusta ahí? ¿Te gusta ahí? Los bosques Los bosquecillos aquí, mira el minimapa Dale al pantalla táctil y ahí vas a ver los flechitos donde están tus amigos Si... Si... Vale... Joder... Esto hermano... Me estoy rayando eh... El caseto está... Si... Se supone que es esa casa tío... ¿Qué dices? Jajaja... Jajaja... Ah ya tú sabes... Está aquí ya tú sabes papito... Ya la tengo ¿Ya la tienes? Si... Perfecto... Nada más y mi pico polar de agua Ya ven que nos regalo... Pero tírale... Tú... Que te dan un arma ahí la hostia... Ya... Tírale... Que además... Además tú tienes el desafío de... Tirar siete cosas de esas para... Ese... Yo... Aquí creo que menos tú... Le tenemos todo completado... Ah si... No mi... Menos yo... Vale... Es como que... Y juego ganar partida... Chaval... Soy una puta bestia... Tum... Esto... Si cabrón... Si... Pues mirad lo que me ha tocado a mi... A mi no me lances una bola... Que a lo mejor terminamos mal eh... Javi infla en la cara... Hostias... Se piezan por polas de nieve... Eh... Y se terminan... Quemando casas... Ya habéis... ¿Esto es el de las bolas de nieve? Nooo... Eso es un lanzacohetes... Ese es el que lanza bolas de nieve... ¿Lanza granadas? Ese es el de las de mi tía, ¿no? Si... En el quadruple... Ah... El quadruple... Mira como la tuya... Tienes una cosa que pienso... ¿Sabes que molaria tambien en el fortnite? ¿El que? Un lanzallamas o un... O unas granadas incendiarias... ¿Viste lo que te mande del gordo? Que puse Carlos... Que puse Carlos Serrano... Tío, el meme... Que salia un profe... Que salia un profesor diciendo... ¡Pah! 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 ¡Que os callais! Ah, si, 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 si... Ese ya tiene años, eh... Si, si, si... En la hostia, en la hostia... Tú imagínate como tiene que estar el profesor... Con los chavales... Para ponerse a silla, eh... Que hay profesores que suelen... Si, bueno, pues... Hay profesores que suelen tener bastante... A ver, oye... Pues ya tendréis hasta los cojones, ya... ¡O retrasaos! Pues es que encima yo no hago nada, ¿sabes? Yo soy de los que... No hace nada... Y me han bojado... Me ha bajado... Por hacer demasiado... Pues no hacen nada... Pero es que lo mejor de todo es que dice en toda la clase... Huele... Huele a quemado, no sé qué... Dice... Dice... Dice el profesor... Que va, si no huele nada... Bonitas vistas, eh... Seco... En la cara... Ay... Your face, motherfucker... Está joder... Bien, Sánchez... ¿Qué está haciendo? Recoger un mitón de plasma... Pues no se puede hablar con... Nieto... Oh my... No sé por qué pasa eso de vez en cuando, macho... Nieto, cómprate un router, cabrón... Eh... Pues a mí tampoco me deja hablar a veces como a vosotros... Si te doy teléfono, me la sé... Cómprate un router, cabrón... No es por eso... Es por si tienes el router abierto o no... Cómprate un router, cabrón... Me voy a hacerlo todos los ratos, ¿sabes? O sea que me da igual... Ahora voy... Que voy en Greta... Pero te hemos preguntado... Vale... Pues nada... No voy... Y le dejo un sniper mordado a alguien... A mí... No... No, que yo no... Que tiene que hacer el desafío... Encima... Tú... Porque no estás en mis tiempos, mozos... Pero es que... Me cago en sus gilipopas... ¿Qué has hecho? Nada... He roto la cama... Del cofre... ¡Quita hostia! En mis tiempos, mozos... Me llamaba... No será esta la mejor ciudad posible... Ahora te lo doy Javi... Que estoy llegando... Vale... Guapo... Mmm... Es mol... Voy a caer en la torre del reloj... Tú... Cariño... Te has portado bien... Me cago en tío... Pero no es que no te oye gilipollas... Que retrasado... ¡Ojo! Un regalo... Chavales... Quedan 26 convites... Y no me encontré a ningún puto tío... En la partida... Toma cabrones... Os lo regalo... Muchas gracias... Buen día tú... Un espalda... Un espalda... Muchas gracias... He visto un meme... Un avión... Se pueden avanzar... ¡Joder! Asier Asier ¿Donde estas? Asier Asier, toma Empiezo ahí Toma Meternos alguno esto Pero que desgraciado Lo llevo yo Y yo Si es que no No, no, no Tu te has metido eso, te jodes Por aqui tiene que haber quads chavales A ver si encuentro yo Mirar donde esta el punto Cuatro tenis de madera 864 870 Y de piedra 999 346 Ya 21 No No, pues me he dejado hablar con el nieto por el Jesús Seguidme A ti te voy a hacer, te vas de cojones Se me ha cerrado el culo de una forma Ufff Se me ha cerrado el culo de una forma Pero muy extrema, no? Ya no te pueden lefar Ya no te pueden lefar Aquí va a haber gente Como que me llamo Will Smith No Ahí va Para verte la puta cara, no? Estas sin lootear? No Toma ya Minipotis Ahora me encuentro un escudo gordo, la que vaya para allá ya va a estar Yo no me separearia mucho eh, aquí hay una corredera Azul Míralo Míralo, míralo, míralo Míralo, poti gordo Se deja un escudo aquí, chavales No lo he señalado Si nieto no esta, se ha ido Pues lo acabo de señalar donde esta el escudo Carda que vengas a ir por el puto mini poti Digo por la puta Por el puto escudo, joder Ponedlo en la zorra esta Si encontré granadas por favor me la da Si se le ha ido Por que se va? Pues vamos a ganar esta partida Mira me cago en tu Conejo Yo si, yo si Voy Seco no? Si, si, si Que gilipollas soy Soy el gilipollas mas gordito del mundo Por que? Tengo botiquín, tengo botiquín Tengo botiquín Tengo botiquín No, seco del todo no ha caido eh, ese tenía compis todavía Por que lo he derribado Si, si, si Ha metido un mochazo Voy a ir a por el La vaina esta Que te deje el que? Daniel? Que te deje el que Daniel? Que te deje el que Daniel? Toma Sánchez Ah, botiquín Ah, botiquín Botiquín No me habré quedado pillado ahí en el juego Ay, me acabo lo bien hecho Tengo que verlo Eh? Tiento parado Si, seguro si Chavales, vamos al punto No, otra me queda partida Se la ha quedado Vamos pa' punto tu Vamos que tiene que desaparecer no? 999 999 Chicos El que la play? O el que? Si Es que me he ido al Con el mando me he ido a la cocina Y al volver se me ha quedado Joder No se llama la osquia eh Ojo, un drop chavales Donde? A donde el submarino No, voy pa' allá Al ser Si no Y aquí hay un cofre En... Aquí a mi derecha En este Y hago... Una deagle Que voy al drop Si, lo llevo diciendo un rato No Muy bien, si señor Oh No Esto es para que quieren que gane la partida franco chaval Ahora vamos Me has cogido la diga el Daniel entonces? Que digan? Una ahí enfrente En... Oye, eso de nidos de gansos? Si, mejor no se Eh... Cerca del agua Es un nido con huevos Tienes que buscar los huevos y ya esta ¿Para que subimos? Gente, gente, gente Oye, oye, oye Bombardeo Joder Cabron Que haces? Que te has puesto en medio y te he dado No Ya no iría solo eso No, no, no Si, a ver si... Son malos, eh? Si, bueno, pues a... A mi me ha puesto morado un poco, eh? A la me ha dado un toro Oye, a la me ha dado un toro Bueno, malo Una polla Por eso digo que no, que ah... Ehh, ¿Que hace tío? Es que que forma de jugar mal guarra ¡Que forma de jugar mal guarra hermano! Deja-dejaarme 15 segundos, porfavor O trece y pico, lo que sea el puto Bion Vale, muerto Si señor, ostias Dejadme meterme el botiquín, dejadme meterme el botiquín ¿Tenéis minis? Eh, no Eh, darme las de... ¿Sniper? De lanzacohetes, de lanzacohetes No tengo, no tengo que tengo cuatro nada más Osea, tengo los cuatro No, te tiro un bidón Hay que jugar con cabeza, chavales Lógicamente Vale, como quieras Vale, vale ¿Dónde están? No lo sé Vale, les veo En esa construcción Venga, hombre Despídete, anda amigo Despídete Voy a por el botiquín este Tengo mi botiquín de todas maneras, eh Aviso Vale, es que él da uno, ¿no? Vale, es que él da uno, ¿no? Bueno Chavales Ha llegado ahora, ¿no? No Vale, no, no, no No le mates, no le mates No le mates Que puedo hacer una cosa, chavales Mil balas Ahí va Si solo me he hecho una kill, tío Solo me he hecho una kill Y yo también Ya está Ya habéis acabado Si, victoria Si